No me da, mi mamá me da, mi mamá me da. No, vamos a decir que estás bien tranquilo, te va a tomar la presión que estás bien. Vamos. Ya, 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 ya. Me voy a ver el doctor. Mi picorra, vamos. Sí, no, tranquila, quédate aquí. No te mueves, no se vayas, está aquí tú. No, no, sí, no. Ya te voy a tomar el doctor. Aquí te va a tomar la presión. Ya le pasa. Se le bajó la presión, está... Desde como que las 12 del día estoy como mariazón, 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 y ahorita me dio como una, como dolor. ¿Puedo preguntarse, ya? Por favor, me grabes, mi mamá. Siendo tranquilos. Pues sí, pues vamos a decir que estás bien y todo por lo que. Mi mamá se puede morir. Y me empezó a volver la cabeza, horrible, espantoso. No tomo, no me grabé lo que tú, no me grabé la remeditación. Eso tengo que ser una taza con la noche que voy a hacer pañita personal. No. No.